hola amigos como están hoy un tutorial realmente rápido ya que veo que hay un interés interesante al respecto sobre cómo eliminar el fondo negro de una imagen en este caso como puedes ver tengo en esta imagen que es un fuego y acá la clave está en identificar el valor lumínico no me voy a poner en técnico ni nada de eso porque quedo tipo así científico y no hay la idea así que lo más práctico en este caso es crear de forma rápida una capa duplicada con control j a esta capa duplicada la vamos a eliminar la información de color con hasta acá control acá está control shift u quiere mostrarte el atajo de teclado pero yo lo toco directamente en el teclado es control shift y la tecla u de esta forma control shift u ahí está pimba y ahora manejamos o mejoramos los niveles con control o l o imagen ajustes niveles y acá trataría de buscar un contraste entre los blancos y los negros para eliminar más que nada el fondo ese blanco es el antes allá atrás y ahora bueno la clave está en encontrar ese valor lumínico que se llama o se lo conoce como valor alfa o tonalidades alfa bueno tiene muchos nombres acá lo importante es que podamos diferenciar con blanco negro y grises lo que queremos seleccionar listo lo que necesitamos hacer entonces es ir al menú selección vamos a rock gama de colores pinchamos acá atrás el negro indicamos toda la tolerancia ok tenemos seleccionado el negro en este caso pero queremos lo blanco que el blanco es el fuego en realidad así que selección invertir listo señores sacamos el ojito a esta capa seleccionamos la que es la capa de fondo en este caso la de el fuego y ahora control j como para que nos copie solamente eso que está seleccionado y ahí tenemos nuestro fuego copiado vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme en este caso color negro ahí está y esto lo que estás viendo ahora es lo que copiamos efectivamente que era la ui lo que hice cualquier macana la capa de esta de acá atrás ves esa era la original ahí tengo todo negro y ahí solamente lo copiado que es el fuego y este fuego lo puedes llevar hacia donde vos quieres hacer la composición que se te ocurra ojo en este caso es con fuego y la luminosidad del fuego es bastante alta no y lo que está por detrás no entonces este juego de grises porque siempre digo que en photoshop es como que ves como en matrix no les pasa de ver color a blanco y negro y el blanco y negro es la clave para hacer buenas elecciones voy a dejarte pronto un tutorial en el cual voy a estar creando este proyecto por acá lo tengo acá está este proyecto que es el loguito de batman y tiene fíjate el efecto de fuego y el efecto de fuego es similar a lo que te acabo de mostrar son varias capitas por acá así que vamos a estar trabajando en este proyecto solamente si me dejas en los comentarios que esto te sirve te interesa y además si te suscribís obviamente estamos porque estoy por llegar estamos por llegar porque somos todos nosotros no estamos por llegar a los mil suscriptores me emociona muchísimo estoy muy feliz les agradezco a todos ustedes y nada espero que una vez que llegue o lleguemos a ese logro empezar a poder brindarles más herramientas vídeos y un montón de cosas que me están pidiendo y me suelen comentar así que nada todo lo que necesiten acá en mi canal lo van a conseguir así que dale a la campanita ya sabes todo ese tipo de cosas que siempre se dice y nada más damas y caballeros suscríbanse comenten compartan siempre esto le va a servir a alguien y los espero ahí suscríbanse sigan viendo los vídeos de mi canal y nos vemos la próxima así que dale a seguir que queda mucho por hacer chau